Queremos escribir la ecuación rectangular y polar para el gráfico dado del círculo. Escribiremos la ecuación rectangular del círculo utilizando la forma estándar de un círculo dado aquí, donde el centro del círculo tendría las coordenadas, y r igual la longitud del radio del círculo. Aviso el centro del círculo aquí tiene coordenadas. Esto nos dice h igual menos 3 y k igual 4. Y luego el radio de este círculo desde el centro al círculo sería igual a 5 unidades. Así que la ecuación rectangular del círculo sería la cantidad de x guión menos 3, que sería x más 3 cuadrado. Más la cantidad y, 4 cuadrados igual 5 cuadrados, o 25. Así que esta es la respuesta a la primera parte de esta pregunta. Esta es la ecuación rectangular del círculo dado. Y ahora para encontrar la ecuación polar para el círculo, comenzaremos multiplicando esto. Así tenemos x más 3 x x más 3 más y, 4 x y, 4 igual 25. Aquí vamos a tener x cuadrado más 3 x más 3 x, eso es más 6 x más 9 más aquí habremos cuadrado. Y entonces 4 y, 4 y, eso, 8 y más 16 igual 25. Ahora dejemos simplificar esto, y luego usaremos estas ecuaciones aquí que relacionan las coordenadas polar, y rectangulares para realizar la sustitución para determinar la ecuación polar. Así que voy a escribir esto como x cuadrado más y cuadrado más 6 x, 8 y, y entonces 9 más 16 es igual a 25. Bien, aviso como si resultamos 25 octaneutones a ambos lados de la ecuación, estos simplificarán a cero. Ahora tenemos x cuadrado más y cuadrado más 6 x, 8 y igual 0. Y ahora comienzamos a realizar sustituciones. Utilizando nuestras ecuaciones aquí. Desde r squared igual x squared más y squared, podemos sustituir r squared para x squared más y squared aquí. Eso nos daría r squared más 6 x x, pero x igual r cousa en teta, 8 x y, y más r sin e teta. Y ahora para resolver esta ecuación, avise como hay un factor común de r para que podemos factorar una r, que nos dejará con r más 6 cousa en teta, 8 sin e teta igual 0. Las soluciones a esta ecuación ocurren cuando r igual 0 o cuando r más 6 cousa en teta, 8 sin e teta igual 0. Resolviendo esta segunda ecuación para r, tendríamos r igual 8 sin e teta, 6 cousa en teta. Y desde r igual 0 sería un punto en el origen, esto debe ser nuestra ecuación polar para el círculo dado. Espero que esto te haya resultado útil.